A consecuencia de la crisis económica, Europa está transformando al viejo continente en una fortaleza. La crisis económica que afecta a Europa hizo estragos en los mercados laborales internos, trayendo graves consecuencias sobre las comunidades de inmigrantes. Con legislaciones cada vez más restrictivas, la Unión Europea se propone convertirse en una fortaleza a la que no puedan entrar extranjeros sin permiso previo, arriesgándose a enfrentar la expulsión o incluso la muerte. A los inmigrantes en el viejo continente, hoy no sólo los aqueja el desempleo, sino también las medidas coercitivas que los colocan como chivos expiatorios de los problemas sociales y económicos que enfrentan estos países. El crecimiento del discurso xenófobo en Europa es una realidad que afecta tanto a sociedades como a sus dirigentes políticos. En Suecia y los Países Bajos acceden al Parlamento partidos que han hecho del rechazo a la inmigración de países musulmanes una bandera. Francia e Italia expulsan gitanos, rumanos y búlgaros sin que les tiemble el pulso. Nicolás Sarkozy se atreve a impulsar la prohibición del uso del velo estipulado por el Código de Vestimiento Islámico en espacios públicos. La imagen de la Francia es la imagen del gobierno francés, es más la imagen del gobierno francés, que es la patria del derecho del hombre. Hoy no sabemos mucho si es todavía un término de referencia. Hoy es más el país de Europa que expulsa a los ciudadanos de la Unión Europea, algo que no he visto todavía en la Unión Europea. Alemania, con Angela Merkel a la cabeza, habla sin medias tintas del fracaso del multiculturalismo en su país, registrándose un fuerte crecimiento del partido La Libertad, con ideas claramente opuestas a la inmigración. El debate sobre la xenofobia en Alemania se intensificó luego de que un funcionario del Banco Central, Tilo Sarracín, se viese obligado a renunciar a su cargo y al Partido Socialdemócrata, tras publicar un libro en el que afirma que la inmigración está rebajando el nivel intelectual de los alemanes. Alemania, con los niños de cinco años, de tres niños tienen un migrador de los alemanes. Y nosotros somos un país, que al principio a los 60 años los trabajadores de los trabajadores de Alemania. Y ahora, ¿qué leesan por nosotros? Nosotros nos hemos dejado una vez en la mano, nos hemos dicho que no se quedan, y luego se quedan, no se quedan, no se quedan. Y eso no es la realidad. Y de hecho, el objetivo de decirle, vamos a hacer aquí un multi-culti, y que vivan así, y nos emocionan sobre ellos, este objetivo es un maldito, absolutamente maldito. Y por eso es la integración tan importante, y por eso es, por lo tanto, que los que quieren participar en nuestra sociedad, no solo tienen nuestros derechos, no solo tienen que accedernos a los primeros derechos, sino que tienen que aprender a aprender nuestra lengua. Nuestra lengua aprenden, nuestra lengua pueden, y por eso es absolutamente importante. En Dinamarca, el partido del pueblo danés ya cuenta con 25 legisladores, y en Bélgica, la debilidad de los socialistas flamencos ha impulsado el crecimiento de fuerzas políticas discriminatorias. Durante 2009, los 27 países miembros del bloque recibieron 32 millones de ciudadanos extranjeros, de los cuales 7 millones 200 mil residen en Alemania, 5 millones 600 mil en España, mientras que el Reino Unido alberga a poco más de 4 millones. Pero a partir de este año, Europa, como bloque, mostró un cambio rotundo en su política migratoria. El mundo se ha vuelto un lugar pequeño y hostil. En todos los estratos sociales y agravado por la persistente crisis económica global, crecen los temores convertidos, en muchos casos en verdaderas psicosis colectivas, de que los inmigrantes estén quitándoles el empleo a los trabajadores locales, exacerbando la demanda a los sistemas sociales y perjudicando las identidades culturales nacionales. Una encuesta del diario Financial Times muestra que España y Gran Bretaña son los dos países donde la antipatía a los inmigrantes es mayor. Según el sondeo, el 64% de los británicos cree que el nivel actual de la inmigración hace que su país sea un peor lugar para vivir. En España, el rechazo a los musulmanes particularmente llega al 53% de la población. A pesar de hacer gala de un discurso de fronteras abiertas, fustigando el accionar discriminatorio y exclusivo de Nicolás Sarkozy, con su Pacto Europeo de Inmigración o la Ley de Seguridad de Silvio Berlusconi, donde todos los indocumentados son tratados como delincuentes, la Unión Europea acaba de poner en práctica una legislación que establece sanciones a los empresarios que contraten a inmigrantes en situación irregular. Los castigos abarcan desde el pago de multas hasta la imposibilidad de optar por ayudas públicas en un plazo de 5 años. Al mismo tiempo, el bloque aplica desde 2008 la llamada Directiva de Retorno, que da un plazo de entre 7 y 30 días para el retorno voluntario de los sin papeles y autoriza a la detención de inmigrantes indocumentados hasta 18 meses. En estos días, el Parlamento Europeo también discute una norma que regulará el permiso único de los trabajadores extranjeros en la Unión Europea, exigiéndoles trabajar bajo las leyes laborales de sus países de origen y negándoles el derecho a percibir igual salario y beneficios que sus pares europeos. Paradójicamente, expulsora de sus ciudadanos desde fines del siglo XIX hasta después de la Segunda Guerra Mundial, Europa afronta ahora una asignatura pendiente. Defender los derechos humanos y frenar el estigma discriminatorio habida a cuenta de que la baja tasa de natalidad y el envejecimiento de la población presiona a sus sistemas sociales, necesitando cada vez más trabajadores inmigrantes para garantizar su bienestar socioeconómico. Creo que cuando uno piensa en Europa hay que ver como tres niveles. Uno, el histórico racismo y xenofobia de la Europa capitalista, también precapitalista, pero de la Europa capitalista básicamente. Recordemos que la mayoría de los países europeos fueron potencias coloniales que discriminaron de una manera impresionante a todos los nativos en aquellos lugares que ocuparon los territorios. Las masacres que hicieron los franceses en Argelia, los belgas en el Congo, los holandeses en Indonesia, el racismo de los británicos en Sudáfrica. Hay todo un desarrollo de la sociología británica que analizaba de por qué los negros eran inferiores, porque tenían el cerebro más pequeño que los blancos. O sea, acá hay toda una historia muy fuerte. La segunda parte importante es lo que dice la primer ministra alemana. A la persona nosotros les abrimos la puerta. En realidad los llamamos porque los necesitábamos para reconstruir Europa. Y lo que ella dice es verdad. Nosotros pensábamos que se iban a ir, pero se quedaron. Y ahí es donde ella dice el fracaso de lo que los alemanes llaman el multiculti, multiculturalismo. O sea, cada uno hace su vida, su idioma, y dice, no, no, eso fracasó. Es todo un debate, ¿no? Si hay que trabajar donde cada uno preserva su identidad, su cultura, su idioma. Y ella dice, eso fracasó, ahora lo que hay que hacer es imponer nuestra lengua, que aprendan la constitución, la lengua, y si no, que se vayan. Muy complejo. Sí, es muy complejo. Y es extraño algunas cuestiones que pasan con Europa, ¿no? Porque así como en épocas de la Primera y Segunda Guerra Mundial, Europa buscaba, tenía emigrantes que iban hacia otros países, y después cuando la corriente se da en sentido contrario, los rechazan, no los aceptan, concretamente lo que pasa con Sudamérica. También se da, inclusive, esta especie de xenofobia hasta en el aspecto intelectual. Hablando con gente de Europa, de Francia, en estos días, señalaban justamente cómo estos procesos políticos que se dan hoy en América Latina, por ejemplo en Francia, no son seguidos con atención. No hay un análisis, una búsqueda de decir, a ver qué pasa ahí, qué pasa con Sudamérica, cómo podemos aprender en medio de la crisis de lo que sucedió en Sudamérica. Es como que también desprecian estos procesos políticos. No pueden creer que acá hayan pasado cosas de las cuales ellos podrían aprender, ¿no? Y el otro fenómeno que observo es que este tema de la xenofobia no solo se da entre países centrales con respecto a países subdesarrollados o en vías de desarrollo, como puede ser con los países africanos. Europa frente a África. Fíjate vos lo que pasó, lo que pasa en Latinoamérica que esta semana la propia cumbre del Mercosur, después nos vamos a ocupar de otros temas de la cumbre, pero particularmente trató el tema de un estatuto de ciudadanía donde se contemple que este tema de ser ciudadano del Mercosur contemple una serie de derechos que deberán ser respetados por cada uno de los países con respecto a quienes son de origen de otro país socio del Mercosur. Esto hay que decirlo explícitamente porque si no, la discriminación existe. Y habla ahí de las condiciones de salud, condiciones de educación, condiciones de identidad inclusive. No la vivienda, por lo menos yo no observé que hablara de darle garantía de condiciones de vivienda. Pero este tema empieza a avanzar y fíjate vos con qué dificultades avanzará que se plantea para dentro de 10 años esto. Es decir, también esto, hasta en países que uno puede considerar pares en cuanto a su condición económica y social, esto se hace bastante complicado. Es decir, la xenofobia esta europea me parece que ha contagiado mucho al mundo. En realidad la xenofobia existe en prácticamente todas las culturas, que es el otro, el otro que es diferente y al cual se lo domina, se lo expulsa, y ya por el hecho de ser diferente, no solamente una cuestión racial, étnica, cultural, de sexo, o sea, siempre es el tema del otro. Ahora, también esta semana, yo lo comentaba en el noticiero el martes, creo que fue, o el miércoles, cuando Rafael Correa visitó a Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia, porque tuvo que salir públicamente a decir, no vamos a exigirle visa a los peruanos y colombianos que vengan a Ecuador, como está pidiendo el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, que dice que hay que pedirle, exigirle visa a los colombianos y peruanos porque son el factor de delincuencia en Guayaquil. Entonces, rápido, Correa salió a parar la pelota. Acá hay una cuestión fundamental, y hay que aprender ahí sí, de la muy mala experiencia, la trágica experiencia europea. Hay que llevar adelante una gran campaña educativa en contra de la xenofobia. La xenofobia se dispara así. Lo vimos en Yugoslavia. Los yugoslavos convivieron después de la Segunda Guerra Mundial durante décadas. Los bosnios musulmanes se casaban con los croatas, con los serbios, diversas religiones. Se fragmenta Yugoslavia y se comienzan a matar entre ellos. Uno podrá decir, no, la Argentina está muy lejos de eso, pero cuando desde los institutos que luchan contra la discriminación, en el INADI, por ejemplo, tratan de hacer una campaña en contra de los cánticos racistas en los estadios de fútbol, mucha gente se ríe. Pero miremos lo que pasó hace pocos días en la Argentina. El racismo se dispara con una velocidad porque es completamente irracional y se empiezan a repetir consignas falsas. Que hay un alovión, que llegan muchísimos. Después los datos demuestran que no es así. Que no es así. Pero el mito se construye. No solo se construye el mito, sino que se va construyendo, como vimos en varios países ya de Europa, como se van formando los partidos de derecha. Una derecha fundamentalista, ultra, que detrás de esta xenofobia va montando toda una estrategia o un pensamiento ideológico absolutamente fascista y con condiciones en las cuales empiezan a conseguir inclusive algún apoyo entre el electorado. Esta es una cuestión que me parece que hay que atender, que es una señal de advertencia muy clara y muy peligrosa. Nos roban nuestro trabajo, dicen. En Francia hace unos años, durante la campaña electoral, la derecha dijo que el gran problema eran los plomeros polacos, que venían a ocupar nuestros puestos de trabajo. Marine Le Pen, la hija de Jean-Marie Le Pen, el histórico dirigente de la extrema derecha francesa, esta semana dijo otra vez que Francia estaba siendo invadida, no ahora por tanques y soldados como durante la Segunda Guerra Mundial, clara alusión a la Segunda Guerra Mundial, sino por los musulmanes que ahora rezaban por cualquier lugar. Pero además uno siempre se enriquece del otro. Yo cuando viajo, y nosotros tenemos la oportunidad de viajar tantos, aprendemos de las otras culturas, nos enriquecemos de absolutamente todas las culturas, pero lo irracional surge, y hay que salir a cazar cabezas bolivianos, paraguayos, musulmanes, croatas, serbios, lo que fuere, y eso lamentablemente prende muy rápido. Y va atravesando algunas cuestiones que uno consideraría lógicas, es decir, gente más preparada, con otro tipo de educación, y sin embargo, toma la xenofobia. Atraviesa todas las clases sociales. Atraviesa la xenofobia. Y el otro tema que marcábamos es esto, que no se da únicamente entre poderosos y dominados, la exclusión del que está arriba, que excluye al que está abajo, sino que se da entre pares también, entre países pares, que hubo este tema de la xenofobia, parece haber penetrado culturalmente estas distintas sociedades. Justamente Gandhi, hay muchos ejemplos en la historia, tendríamos que recorrer todo el siglo XX, necesitaremos decenas de programas al respecto, pero Gandhi, justamente una de las cosas que sufrió cuando él estaba en Sudáfrica, era también la xenofobia hacia los que tenían una determinada piel diferente, que no eran ni blancos ni negros, y fue un estandarte de su lucha también en su momento, cuando estaba en Sudáfrica. Bueno.